¿Qué pasa? Reni, Reni, perdóname por lo de ayer. ¿Por cuál de las dos cosas? ¿Por casi echarme de cabeza por llegar a mi casa o por tacharme como una golfa? Por las dos cosas. Pero lo de tu casa es que yo te mandé un mensaje y no me contestabas. Ya, ya, no importa. ¿Volviste a estar con él? Mira, sé que te vas a molestar conmigo, pero no fue casualidad que el profe se fijara en ti. ¿Ya vas a empezar con lo mismo? Se empezó a acercar cuando supo lo de tu papá, ¿verdad? Te apoyaba como lo hacía él. Te hacía sentir... ¡Oye, cállate! A mi papá no lo vuelvas a meter en esto. Es que el profesor... ¡El profesor nada! Mira, si ya no me quieres ayudar, no lo hagas. Total, él y yo ya estuvimos juntos. En serio, Diego, no me siento cómoda haciendo esto. Deja de quejarte, ya es lo que te pido. Además, ya sabes que estas fotos no van a salir de aquí. ¿Me lo juras? Sí, solo las voy a utilizar para mis pinturas y para inmortalizarte en un lienzo, para cuando me abandones. Pero yo siempre voy a estar contigo. Eso no va a ser así, princesa. Estás muy joven y todavía tienes mucha vida por delante y muchas cosas por conocer. Algún día volarás y esto es lo único que me voy a quedar para recordarte. Hoy te tengo que olvidar y una frase que da en tu lugar. Es lo que dijo el que aprendió que amar es tiempo perdido si no es correspondido. Donde hubo amor quedaron las cenizas de mi corazón. Sé que no hay peor ciego y el que no quiere ver porque ese año lo dijo. Se vuelve un dicho se vuelve parte de tu camino se convierte en una verdad porque si alguien lo dijo lleva las lágrimas de una verdad que el tiempo no borrará. ¡Epa! No borrará lo dicho, dicho porque si alguien lo dijo se vuelve un dicho se vuelve parte de tu camino se convierte en una verdad porque si alguien lo dijo lleva las lágrimas de una verdad que el tiempo no borrará. ¡Venga, Pepe! ¡Échale, mi Nuria! No borrará lo dicho, dicho no borrará. ¡Échale, mi Nuria! ¡No! Hola, ma ¿Me puedes explicar esto? ¿Estabas revisando mis cosas? No, solo entré a ver tus dibujos Pues eso no te da derecho a meterte hacia mi cuarto, dámelo ¿Quién te regaló este libro? ¿Y por qué te lo dedica así, de esa manera? La dedicatoria está bastante subida de tono ¿Quién es? ¿Qué relación tienes con él? Es un compañero de la escuela Tuvimos algo que ver, pero ya no ¿Contenta? Reni Si me vienes a hablar de Diego, ahórratelo, no estoy de humor ¿Qué es eso? Es el profesor Diego Fue acusado de intento de violación en otro colegio, hace cinco años ¿Me puedes explicar esto? La violaste No, 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 a ver, espérate Sí se me acusó de esto, pero no fue cierto, si no estaría en la cárcel, no aquí Entonces explícame Pues es una chavita que estaba mal, Renata, estaba desequilibrada Y sí, sí intentó un acercamiento conmigo, pero yo le puse un alto A ver, Renata, ¿en serio me crees capaz de esto? ¿Cómo te he tratado? No, en serio, ¿cómo te he tratado? ¿En qué momento te falté al respeto? Jamás me imaginé esto de ti No, perdón No, dudas de mí, después de todo lo bonito que hemos pasado juntos Perdóname, de verdad ¡Renata! Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué? Se trae con mi hija Mamá, ¿qué te pasa? Tú no te metas A ver, señora, le voy a pedir que se tranquilice porque no quiero llamar a seguridad A ver, la que lo va a demandar voy a ser yo por meterse con una menor ¿De qué me está hablando? Usted le regaló este libro a mi hija con una dedicatoria bastante indecente Él no fue, ya te expliqué todo No mientas, Renata Ya me lo contó todo, Fabián Pues lo que te dijo fue mentira, lo hace para perjudicarme Quiso que me acostara con él y le dije que no Eso no es cierto Voy a llevar esto con el director Pues si lo haces, lo negaré todo, el profesor no me ha hecho nada A ver, señora, ya escuchó a su hija Yo le recomiendo que tenga mucho cuidado con lo que dice Porque si no, la que va a resultar perjudicada por difamación va a ser usted Ay, ya te acusaron de abusar de una chava Sí, pero no hubo pruebas Mamá, por favor, deja de ponerme en ridículo Ya, vete, por favor Hablé con el director del colegio Y me dice que sin pruebas o sin la acusación de Renata No se pueden tomar medidas en contra del profesor ¿Y el libro? Quizás se puede probar que esa es la letra del profesor Hasta en eso se cuidó el muy imbécil Lo escribió en computadora ¿Y usted no puede levantar la denuncia? Es lo mismo, no tengo pruebas Y mi hija está defendiendo a ese hombre Seguramente Renata está siendo manipulada por él Y no solo eso, lo que Fabián platica de que le dio alcohol es un delito Es corrupción de menores Pero mi hija lo defiende Cree estar enamorada y me se dejó a ir ¿Y si el profesor le está amenazando? Una alternativa es que el psicólogo o la psicóloga de la preparatoria de su hija Intervengan en esto Que hablen con tu hija, con Renata Y que la hagan recapacitar Es lo único que yo pienso que se puede hacer ahorita Pues al parecer el director todavía no va a tomar cartas en el asunto Pero ya hay varios alumnos que están comentando cosas Yo creo que lo mejor va a ser que nos distanciemos un tiempo, Renata Pero yo no quiero eso No, ni yo, pero es por el bien de los dos ¿Sabes lo que pasaría si se llegan a enterar que sí hubo algo entre nosotros? Yo acabaría en la cárcel Y tu reputación en el piso Vas a ser un blanco fácil para los ataques Algunas personas ya empezaron a burlarse Sí, pero no tienen pruebas Y mientras no haya pruebas Esto va a quedar como un rumor Y ya Diego Yo te amo Tenemos que ser cuidadosos No creo que tu mamá se quede tan tranquila Seguro va a estar al pendiente Eres un imbécil Renata, perdóname Confiaba en ti y me traicionaste Lo hice para salvarte de ese imbécil Es un violador Eso es mentira Lo acusaron injustamente Obviamente él te iba a decir eso Si la acusación fuera cierta Diego estaría en la cárcel Eso es porque nunca se pudo probar Y los padres retiraron los cargos ¿Y eso a mí qué? ¿Qué me importa? ¿Neta tienes un futuro con ese hombre? ¿Sabes qué? Ahora sí no quiero que me vuelvas a hablar Nunca No quiero saber nada de ti Renata No entres No quiero verte Lo siento Pero me vas a escuchar Vete Juré que nunca te iba a decir esto Para que no sufrieras más ¿Qué cosa? La verdadera razón Por la que me separé De tu papá Obvio Ya no lo querías Te equivocas Tanto lo amaba Que aguantaste el final Antes de tomar la decisión ¿Aguantar qué? Tu papá no era El esposo perfecto Que él presumía ¿Por qué me dices eso? Siempre fue Muy machista Y muy orgulloso No toleraba Que yo sobresaliera más que él ¿Y eso qué tiene que ver? Los últimos años junto a él Fueron un infierno No toleraba Que me fuera tan bien en el trabajo Que ganara más que él Que fuera tan exitosa En la venta de mis propiedades Entonces Me empezó a tratar mal A humillarme A maltratarme verbalmente No No, eso no es cierto Sí, sí, es cierto Porque todo pasaba En el interior de la recámara Por eso no te enterabas de nada Incluso Una vez insinuó Que yo le era infiel Porque me iba tan bien En la empresa Pero el maltrato No solamente son golpes Hay muchas maneras De agredir a una pareja Por eso me separé de él Pero lo que le pasó después Yo no tengo nada que ver Yo no soy responsable Que él se entregará la bebida Y el accidente Es una responsabilidad ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Porque no quería dañar La imagen que tú tenías de él Pero Pero Creo que ahora Es necesario que lo sepas Porque como dice el dicho Mal que se quiere Nunca es demasiado A veces nos cuesta tanto trabajo Aceptar Que estamos en la relación equivocada Hasta que es demasiado tarde ¿Qué oso? ¿Vieron que se acostó con el profe? Ay, no, qué oso Oye, Reni ¿Le podemos hacer una pregunta? ¿Es cierto que te acostaste con el profe? Déjenla en paz ¿Y tú qué, güey? ¿Para qué la defiendes? Si todos sabemos que... ¡Fabian! ¡No, no, no! ¡Ey, ey! ¡Fabian! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vámonos! 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 ¡Ya! ¡Ya! Ahora soy la apestada del colegio Me escriben cosas en el baño Me mandan mensajes a mi cel Postean en mis redes No les hagas caso Demuéstrales que tú eres más fuerte Que todos ellos No No lo soy Reni, no es justo Con el profe nadie se mete Nadie le dice nada Ni siquiera te ha defendido Hasta ha dicho que fuiste tú La que quería con él No, eso no es cierto Escuché hablando con otros profesores Reni El profe no es como tú crees Esa relación iba a terminar mal Tú ibas a ser otra víctima Lo tuvimos Cuando estuvimos juntos Me obligaba a hacer cosas que Yo no quería Pero eso no es violación, ¿verdad? No lo sé Tampoco está bien que te he hecho eso Gracias por apoyarme A pesar de De cómo me he portado contigo ¡Ay, ay! ¡Renata! Gracias ¡Renata! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué haces aquí? Necesito que me acompañes al dicho Es importante ¿Pero para qué tenemos que ir allá o qué? Necesitas saber algo ¡Vamos! Vamos Estuvimos investigando Y la chica que acusó al profesor de abuso Se quitó la vida ¿Qué? Los padres retiraron los cargos Porque fueron amenazados por el profesor Ella soportó todo el bullying Que le dieron después del escándalo Pero aparentemente El profesor no abusó de ella a la fuerza Porque esa joven Accedió a tener relaciones con él Pero en la intimidad Él la sometía a hacer cosas Que ella realmente no quería hacer Incluso a seguir teniendo relaciones sexuales Aunque ella ya no quisiera No No, ya no quiero que me sigan diciendo todo esto De seguro ustedes lo están inventando Renata Aquí están los padres de esa joven Los convencí para que vinieran a hablar contigo Y están dispuestos a apoyarte en todo ¿Vamos? Te los presento, ven No, tienes que checar más las proporciones, Jimena Eres un degenerado Abusaste de todas esas niñas No te voy a permitir que me hables así en mi clase Y yo no me voy a callar lo que me hiciste Ten mucho cuidado con lo que vas a decir A mi hija no la amenazas Ya tenemos pruebas de que eres un pervertido Y te vamos a meter a la cárcel Profesor Robles Acompáñame en la dirección Hasta luego, don Tomás Hasta luego, hasta luego Bueno y pronto ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue? Pues confesé todo Aunque el profesor intentó negarlo Pero yo mostré los mensajes que me mandaba el celular Por lo pronto van a suspender al profesor El director ya dijo en lo que se abre la investigación Porque ahora sí lo voy a denunciar Por lo que me hizo a mí Y a la otra chica ¿Y quién sabe a cuántas más que nunca dijeron nada? Esto tenlo por seguro Y con tu denuncia Vas a evitar que sigan habiendo más víctimas de ese tipo Yo no sabía que lo que hacía estaba mal Y que solo me manipulaba Y me obligaba a hacer cosas que yo no quería Pues es que estabas enamorada No, Pepe Lo que ella vivió fue abuso Disfrazado de amor Como dice el dicho Mal que se quiere Nunca es demasiado ¿Cómo es el dicho en italiano? Man que si vole no falle tropo ¿Ah? ¿Va bien? Pásen, pásenle ¿Qué van a querer? Pásen, pásenle Venga, sí Unos calzones nuevos Tenemos calzones nuevos Va, vengo Te traigo Como dice el dicho No hay nada